A mí no quiere estar a todos los números en inglés. Se dice TIRTIN. El 13, ¿no? TIRTIN. El 14 se dice FORDEN. ¿No? ¿Cómo así que es FORDEN? FORDEN. ¿No sé quién es lo que decía FORDEN? ¿Cómo es el FORDEN, no? Es FORTIN. Es como mucha propaganda de ustedes, ¿no, mijo? FORTIN, IJOTA, FORTIN, FORTIN. 14, mami, es que es FORTIN. Es F-O-U-R-T-E-E-N. Así escribe FORTIN. Mucho burro, ¿no, mijo? Ay, no, pues, la bilingüe, entonces. Ay, no, pues, sí, mami, mami, yo que sabré más que usted. Uy, uy, uy. A ver, dígame, ¿cómo se dice CERO en inglés? Se dice 3, 2, 1, LET'S GO. ¿Por qué? ¿De qué se ríe? ¿Por qué LET'S GO? ¿Cómo se dice? Yo miro en televisión, yo veo películas cuando dicen 3, 2, 1, LET'S GO. 3, 2, 1, 0. Ya se esbo, bayeron. ¿Y vos? ¿Por qué? No, 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 no. Vita, es que merece, merece. No, pero así no. Vita. Es que es, es cuando, como cuando alguien dice 3, 2, 1, CORRE. Vamos, ¿no? Vamos, vamos. Vamos en música Let'S GO. Entonces por sí, 3, 2, 1, Let'S GO. Ah, bueno. ¿Te creen nada? Cojo de la, de la, de la casa, todo. Pendejo de tu maravilla. Dios santo. Ay, no, vita, y se la metiste. Ya, un nuevo video va a subir. Vita, como yo, como yo, como yo, let's go. Oiga. Toca pagarme, toca pagarme clases ya en inglés. Me vas a subir el video. Vita, un nuevo video para que nada, para YouTube. Salud. Bye. Tienes que estupides. Bye. ¡Gracias!